Autoridades del Gobierno se desplazaron a la comunidad indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas como parte de las acciones instruidas por el Poder Ejecutivo de establecer un diálogo y mecanismos para atender la problemática de este territorio. La misión está encabezada por los ministros Juan Alfaro, de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia, y Eduardo Solano, de Seguridad Pública, encargado del Área Preventiva, así como Franklin Paniagua, de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz. Como parte del trabajo, la representación tuvo un encuentro en la Delegación de la Fuerza Pública de Buenos Aires para actualizar el estado de respuesta en protocolos de las medidas cautelares, consensuado con representantes indígenas y firmado en febrero de 2017. Seguridad Pública respondió a 53 incidencias reportadas desde enero de 2018. Dichas medidas fueron ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger al pueblo indígena de Salitre. Precisamente en el marco de este protocolo y a raíz de las conversaciones con líderes que representan a una parte de los beneficiarios de las medidas, el Consejo de Salitre invitó a autoridades de gobierno a reunirse el próximo 7 de abril para analizar la implementación de las medidas cautelares y la seguridad en su territorio.